Saludos amigos, estamos debajo de la montaña que andamos chapurriendo por donde está la fuente de agua allá está el famoso mayo, el Zacatripas ahí estamos chulada de fresco aquí abajo el bosque estamos limpiando para que los árboles suban es así como este que está ahí el chunaque que decimos nosotros el chunaque es bueno para el agua para sombra del agua entonces eso estamos cuidando este chunaque, por acá está otro miren, no sube porque no se limpia hay hay este hay bejucos arriba hay más palos arriba entonces no crece por lo mismo ahora de aquí va, miren saludos